Qué triste la situación de Ucrania. Está siendo bombardeadas poblaciones, lógicamente de Donbass, como Lugansk, como Donetsk, y poblaciones y sectores residenciales. Entonces ahora se están acusando de forma cruzada. Rusia dice, y los rebeldes dicen que Ucrania es quien bombardea, que no tiene sentido alguno. Y Ucrania, lógicamente, se asegura que es Rusia la que está bombardeando a los propios sectores rebeldes. Ya tiene un avance bastante grande. No se han tomado Kiev porque lo ha impedido Volodymyr Zelensky, el presidente, y la fuerza conjunta de ciudadanos y militares que está defendiendo Kiev. Múltiples, múltiples. Creo que aquí en Panamá no hubo ninguna, pero hay múltiples manifestaciones mundiales de ucranianos e incluso de rusos protestando contra Vladimir Putin. Esto lleva como consecuencia que le han pedido ayuda al FMI para reconstruir, apenas termine la guerra Ucrania, el FMI ha dicho que sí, lógicamente para prestar dinero. Pero eso no va a ser regalado. Y otra cosa importante es que el último paquete de sanciones económicas tiene desconectar a Rusia del sistema de transferencia financiera SWIFT. Ese sistema a través del cual las personas jurídicas, así como usted o como yo, y los países pueden hacer transferencias de dinero, pagar cosas, pagar cuentas, comprar cosas. O sea, a nivel internacional no es como que usted lleva dinero en una cartera y usted paga, no, usted hace una transferencia. Y ese sistema se llama SWIFT. Si Rusia es desconectada de ese sistema, caramba, no veo forma alguna de que pueda mantener la economía flotando si no tiene cómo pagar cosas antes de comprarlas, porque antes de comprarlas hay que pagarlas. En el sistema financiero es así, usted paga primero y compra después. Así que, bueno, si esto llega a suceder, porque solamente falta el voto de Alemania para hacerlo, eso sí sería un golpe muy fuerte para Rusia. No creo que aguante mucho tiempo luego que eso se apruebe. Así que, bueno, punto para Kiev, punto para Occidente y para la OTAN. Pero, en medio de todo esto, nos queda la reflexión. Cuando entre alguien que prometa la paz, ya yo lo he dicho antes, y ese alguien la consiga, es que estamos en el final de los tiempos. Dios reventa.